A su ingreso el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Buenas tardes amigos de todo el país. Imágenes en vivo desde Palacio de Gobierno, específicamente el Salón Dorado aquí de Casa de Gobierno. Esta tarde se va a realizar la entrega de la condecoración póstuma de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en Grado de Gran Cruz a María Elena Moyano Delgado al conmemorarse el 25 aniversario de su muerte. Como recordemos, María Elena Moyano Delgado fue asesinada por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992. Ella tenía 33 años de edad. Fue reconocida como madre coraje debido a que luchó contra la pobreza y por la defensa de los derechos humanos. Es así entonces que aquí en Palacio de Gobierno y en imágenes el Presidente Pedro Pablo Kuczynski hará la entrega entonces de la condecoración póstuma de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos a María Elena Moyano Delgado. Escuchamos entonces parte de la lectura de la Resolución Suprema que concede esta condecoración. Vamos a escuchar al relato. Teniendo en cuenta que el 15 de febrero del presente año se conmemoran 25 años del atentado contra la vida de la señora María Elena Moyano Delgado. De conformidad con el artículo 118, inciso 22, de la Constitución Política del Estado y con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve. Artículo único. Otorgar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el Grado de Gran Cruz a la señora María Elena Moyano Delgado. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firma, Pedro Pablo Kuczynski Goddard, Presidente de la República. Firma, Ricardo Luna Mendoza, Ministro de Relaciones Exteriores. Seguidamente, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. A los miembros de la familia de María Elena de Malena, unas pocas palabras y sobre todo a su mami. Es realmente triste tener que dar una condecoración póstuma. Sería mucho mejor darla en vida. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Veinticinco años es un periodo bien largo. Y felizmente, esas épocas terribles están pasando en el Perú. No han pasado totalmente, pero están en proceso de desaparecer. Y por eso nos pareció que en esta ocasión tan importante, veinticinco años, es un hito muy importante que debíamos hacer este gesto. Y por eso le pedí al canciller que hiciera las diligencias para esta condecoración que voy a entregarle a la mami, a su mamá, que la veo en buen estado. Conversa entonces el Presidente de la República con Eugenia, delegado Cabrera, y es madre de María Elena Moyán. Como yo estoy en medio de todas estas cosas de los huaycos e inundaciones, no estaba escuchando bien. Pero realmente lo importante aquí es luchar por los principios básicos, que es algo que ella hizo contra viento y marea, y luchar contra gente mala, gente que mata. Todavía hay gente que mata en el Perú, pero no por razones políticas, felizmente. Y aquí estamos en este pequeño grupo de familiares, amigos, para recordar a Malena. Y quiero, antes de entregarle la condecoración, pedir un minuto de silencio. Procederemos a la entrega. Concluido el minuto de silencio solicitado por el mandatario, se hace la entrega entonces de la condecoración póstuma con la orden al mérito por servicios distinguidos a María Elena Moyán. La entrega la hará el presidente Kuczynski a Eugenia, delegado Cabrera, y es madre de María Elena Moyán, madre coraje, como ha sido reconocida tras su muerte. Hay que mencionar que esta es una distinción otorgada por el Estado peruano a ciudadanos peruanos y extranjeros por sus servicios a la nación. Esta es la segunda condecoración en importancia después de la orden del sol. Bien, con víctores, saludan entonces los invitados en el Salón Dorado Palacio Gobierno, la entrega de esta condecoración póstuma, una orden creada con el objeto de otorgar un reconocimiento a los que hayan contribuido con su acción y su obra a acrecentar el prestigio y la patria. Muy protegida por todo el Perú, ya que se encuentra a mi lado el señor presidente de nuestro país, el señor Kuczynski, y también agradezco a todo el protocolo que se encuentra ahora presente, que lo está ayudando acá el señor. Y a todos ustedes que están acá presentes, les digo que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.